y mi gente buenas tardes buenos días buenas noches dependiendo como siempre el horario de su preferencia para ver youtube me acabo de peinar y siento que me veo como que muy formal y no esa no es la onda no es nuestra onda hay que vernos un poco más alocados a ver ahí este como que da el sello de que no nos interesa de que no nos fijamos no es cierto no es cierto pero bueno así como vieron estos dos tenis viejos dos tenis que se ven feos de primera instancia bueno bueno primero se ven así porque pues están usados no son tenis de recién salidos de paquetería ni mucho menos no son tenis que nos hayan mandado ojalá que en algún momento nos toque no son tenis comprados con dinero propio y también pues así como como costaron también nos tratamos de amortizar muy bien entonces los usamos los usamos bastante y por eso se ven se ven así feitos no hace poco hice un video de unos tenis de asfalto que son de los tenis que más me gustan de asfalto los que más recomiendo y bueno me gustó me gustó la dinámica la verdad y dije bueno porque haces videos de unos tenis de asfalto que son como pues algo muy específico que no siempre uso porque pues la verdad si me denomino como corredor me denominaría como corredor de montaña entonces dije pues bueno vamos a ser de montaña nunca creo que has platicado de tenis de material y esas cosas que la verdad a primera instancia y cuando empecé en este mundo pues no era algo que me interesara tanto no no me interesaba tanto pues no sé algunos tenis que tal vez estuvieran de moda o bueno también no sé si no me interesaba o más bien no sabía no sabía que tenis estaban de moda que tenis eran buenos que tenis eran malos tal vez era más más eso de que no no sabía que tenis eran buenos que tenis eran malos cómo se debían sentir unos tenis buenos y cómo se debían sentir unos tenis malos pero bueno conforme ha pasado el tiempo he ido aprendiendo y les quiero pues platicar un poquito de ese aprendizaje y de pues cómo se ha conglomerado en tener algunos tenis favoritos de montaña vamos a ampliar un poquito el lente porque siento que se ve muy como que pues solo un fondo blanco y así como que no no se ve muy muy estético para youtube no llama tanto la atención y pues bueno por tanto que me guste hacer vídeos también me gusta que tengan vistas que sean buenos que sean buenos vídeos entonces pues también hay que tratar de darle un poquito más de edición y igual hay que poner poner algo pero bueno a lo que íbamos ya vieron a qué tenis me estoy refiriendo ahorita hablando bueno vamos a explicarlo un poquito más a detalle vamos con los primeros empezamos de la derecha a la izquierda estos son los Nike Segama igual y creo que tienen un nombre más completo Nike Trail Segama o algo por el estilo pero bueno los Segama son unos tenis de la línea de Nike Nike Trail o sea Nike sacó su línea de tenis de montaña no hace mucho porque bueno el trail va agarrando auge va agarrando auge va agarrando cada vez más mercado y sacó su línea de trail y estos tenis fueron como los primeros tenis de trail que tuvieron éxito de la casa de Nike yo siento que Nike como tiene la verdad tanta investigación y tanta tecnología en el lado de la carretera de correr en asfalto de tenis para asfalto como que trató de agarrar todo ese aprendizaje que tiene ahí y usarlo para la montaña pero la montaña siento que sí es diferente a correr en calle en asfalto y por mucha tecnología que puedas tener en montaña puede no servir por ejemplo a qué me refiero por ejemplo Nike en los tenis de asfalto ha incorporado cápsulas de aire pero bueno por ejemplo implementar ese tipo de bolsas de aire a tenis de trail no sirve porque el trail es un terreno muy agresivo muy picudo y digamos es muy fácil que se ponchen esas bolsas de aire entonces una bolsa de aire ponchada en un tenis al final de cuentas ya ni siquiera es beneficioso y hasta puede ser perjudicial entonces toda esa tecnología, todo ese desarrollo que había tenido Nike al pasarlo al trail no le funcionó tanto y estos son como el primer gran acierto de Nike en cuestión de tenis de trail y qué aciertazo, la verdad que un acierto brutal y estos son los Segama, los sacaron me parece que en 2022 ahorita estamos a 2024 y aciertazo, a mí la verdad que me gustaron mucho estéticamente ahorita estos ya están súper viejitos pero me gustaron muchísimo estéticamente y mi novia me los regaló de cumpleaños la verdad no sabía qué tan buenos fueran a ser pero dije bueno, están bonitos estéticos y los usamos aprovecho para mostrarles mis nuevos tenis no traen mucho tachón pero me los regaló mi novia y están de huevos por fin cumbre hermanos y cuando les empecé a usar, menuda maravilla menuda maravilla porque la media suela esta parte de aquí de los tenis es extremadamente blandita y el tenis es ancho ancho es un poco pesado pero es extremadamente cómodo entonces toda esa comodidad de estos tenis me encantó, me encantó, me encantó, me encantó brutal y se volvieron mis tenis favoritos y también los de muchos otros corredores al final como son tan cómodos se puede pensar que es como para distancias largas donde vas a estar muchas horas corriendo y sí, puede ser para ultramaratones y distancias muy largas estos tenis pero también sirve muy bien para distancias medias ¿por qué? porque no son unos tenis sosos, no son unos tenis digamos que se sientan como torpes bobos, pesados, grandes tampoco son extremadamente ágiles y en terreno muy técnico pueden gastar algo pero se mueven rápido se mueven rápido puedes correr muy rápido con ellos punto fuerte de estos tenis la comodidad la verdad que te los pones y nada, súper bien vas extremadamente bien vas extremadamente cómodo y en terreno muy compacto puedes correr muy bien muy rápido y sin molestias punto malo de estos tenis cuando lo metes a terreno técnico cuando empiezas a hacer que veredas con piedras que son un poquito más difíciles de correr ahí tienen su debilidad estos tenis y esa debilidad viene según yo de dos puntos una es su suela su suela no es tan buena no tiene tanto agarre vean de aquí ya me la acabé de hecho pero bueno acá abajo se ven un poquito más los tacones los tachones y es una suela que tiene digamos agarre el agarre que tienen los tenis de trail normalones normalones tal vez un poquito para terreno les digo no tan técnico y ese es una debilidad que cuando te enfrentas a terreno técnico estos tenis pues no te ayudan tienes que tal vez frenar un poquito más ir un poquito más despacio ver un poquito más por donde pisas y tienes el riesgo de resbalarte y la otra parte de su debilidad el segundo punto digamos yo siento que es la misma media suela lo que tanto le ayudó a este tenis que fuera tan 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 suave tan cómodo también lo hace algo inestable digamos hace que se pueda doblar que si pisas una piedra de un lado los perfiles tan altos que tiene hagan como que el tenis se doble le falta cierta rigidez digamos a la media suela que hace que sea fácil que se te doble el pie en terreno técnico y eso nos lleva al segundo tenis del que les quería platicar muy buenos tenis de mis de mis favoritos sin duda pero bueno los segundos tenis que les quería platicar son estos son los Normal Tomir Normal es una marca muy nueva muy nueva yo creo que del año pasado de 2023 o 2022 nació esa marca y nació porque Kilian Jornet el el GOAT de los corredores de montaña Kilian Jornet salió de Salomon buscando hacer un proyecto un poquito más sostenible de los tenis él se acababa yo me imagino con muchos tenis al año y todo eso pues era al final basura y él es una persona muy ambientalista entonces también trató de buscar una marca que se alineara un poquito más con sus valores no existía esa marca así que creó una se unió con una marca española que se llama Camper y crearon esta submarca digamos que se llama Normal y son unos tenis brutales 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 primero sacó unos que se llaman Kierark y luego sacó estos Tomir los Kierark se supone que eran un poquito más agresivos un poquito más para distancias cortas y para corredores pues la verdad que muy finos muy flacos de peso bajo y muy buenos unos tenis que seguro que si me los pongo yo seguro que mis probabilidades de lesionarme se van al cielo entonces sacó también estos que son los Tomir y son un poquito más para pues la gente de a pie para las masas para la mayoría de la gente de montaña que somos un poquito pues tal vez no de peso tan tan fino o no somos de peso tan bajo como esos corredores profesionales ni tampoco tenemos su técnica de carrera entonces estos te protegen un poquito más pero bueno el punto ganón de estos tenis es el punto de debilidad de los pasados el terreno técnico es una locura lo que estos tenis me han hecho también mejorar agarrar confianza en terreno técnico y es por su suela estoy 100% seguro nunca había usado creo que yo una suela así esta que se llama Vibram pero bueno este Vibram en realidad creo que se desarrolló en la segunda guerra mundial para los soldados italianos es un producto italiano y desde entonces ha sido una locura tienen un agarre extremadamente bueno muy 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 bueno y para terrenos técnicos es una locura es una locura lo que puedes hacer con estos tenis en terreno técnico digo al final de cuentas yo sé que el tenis no hace al corredor y si eres bueno en terreno técnico lo vas a hacer con los Segama y con estos y con los normal pero algo de ayudadita si te dan al menos en confianza de que puedes tal vez arriesgar un poquito más con estos tenis entonces yo diría que estos son muy buenos como para carreras o muy para arriba o muy para abajo porque en las dos te ayudan y en plano no se me hacen unos tenis lentos tampoco pero no creo que sea su fuerte digamos si voy a hacer una carrera plana con terreno compacto corredero usaría los Segama y si voy a hacer una carrera técnica muy de montaña digamos con mucha subida y mucha bajada sin duda estos tenis que como les digo tampoco es que para carreras así un poquito más correderas para trayectos un poquito así más correderos sean malas pero la media suela a diferencia de la Segama es más dura es más dura estos tenis salieron digamos con la idea de ayudar a los atletas a hacer largas distancias a los atletas de normal como que los Kiarar les digo eran muy agresivos y dijeron no pero tenemos estos que pueden hacer ultras de hecho Kilian hizo el ultra trail de Montblanc que son creo que 180 170 kilómetros algo así 10 mil metros desde el nivel positivo una locura 20 horas corriendo algo así y creo que usó estos tenis entonces pues ya saben tenis para los profesionales para 20 horas corriendo pero para mí son unos tenis que no son tan cómodos la media suela es un poquito más dura tienen mucha estabilidad eso sí son les digo para terreno técnico son muy 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 buenos pero la media suela y la comodidad no se me hacen para pasar horas y horas y horas corriendo tal vez distancias medias lo podría hacer y puedo meterlo a distancias tal vez hasta no sé unas 4 horas corriendo yo creo y lo puedo hacer bien me pueden beneficiar más de lo que me perjudiquen pero tal vez más de 4 horas con estos tenis sea muy difícil para para el día pero bueno dos son dos tenis también que que dejan ver dos formas de ver en la montaña dos formas de desplazarse por la montaña una por ejemplo marca Nike marca americana donde tal vez los trails las montañas y eso son terreno más limpio terreno más tal vez hecho para para que corras y normal una marca pues europea donde seguramente si te vas a unos picos así súper locos de que a subir no sé ahí en Europa un pico y a bajarlo te van a ayudar muchísimo y tal vez no haya terreno donde puedas disfrutar lo se gama dos formas de hacer trail que diferente es el mundo del trail running y los dos tenis brutales entonces valoración se gama muy cómodos muy correderos muy rápidos distancias medias y largas súper bien y normal tomir tenis muy buenos muy técnicos y que te van a dar mucha seguridad en carreras muy técnicas o si estás haciendo un entrenamiento en zonas muy técnicas pero no es tan cómodo y este no te da la seguridad que te puede dar los tomir en terreno técnico entonces lo que tiene uno no lo tiene el otro entonces es muy difícil decidir a veces qué tenis usar qué tenis usar les digo son decisiones tal vez ahorita muy tontas muy tontas porque al final de cuentas si uso estos en una carrera tal vez la pueda hacer un minuto más rápido que si usara estos o con estos un minuto más rápido que si usara estos son diferencias muy marginales pero bueno depende de las sensaciones que quieras tener si quieres ir más cómodo si quieres ir un poquito más seguro elegiría uno o el otro les digo son decisiones ya muy de nerd de correr tal vez ya estoy enganchado en el marketing no lo sé puede ser de los corredores que la verdad con cualquiera puedes hacer cualquier carrera pero bueno algo que quería compartir con ustedes y qué sería el ideal qué sería el ideal la comodidad de estos tenis con el agarre de estos tenis tuvieran un poquito más de refuerzo en la media suela para que no se venza tanto el pie pero bueno tenis que les recomiendo mucho tanto para competir como para entrenar en el mundo del trail running no existe todavía ese tipo de super shoes como en el asfalto que son como los vapor fly los alfa fly y ese tipo de cosas entonces estos tenis te sirven para competir y para entrenar listo mi gente pues los dejo no quería dejar este video pendiente la verdad que lo tenía bastante pensado dije lo tengo que hacer lo tengo que hacer no lo hacía no lo hacía no lo hacía pero bueno ahí está el videito mi fuga es si tienen dudas aquí pregúntenme y gracias por ver el video si quieren ver más de esto o menos de esto no sé también díganmelo sé que no son videos tal vez tan emocionantes pero un poco más informativos los dejo ya saben den like comenten compartan suscríbanse platiquenme su experiencia con estos tenis platiquenme su experiencia con otros tenis ustedes que son más de fijarse en los tenis o correr el tenis es el corredor el corredor es el tenis al final yo creo que el que es perico donde quiera es verde y seguramente no va a ser la gran diferencia unos tenis u otros pero bueno ya saben aquí andamos frickeándonos con tanta tecnología con tanta mercadotecnia con tanto que nos lanzan las marcas pero bueno bye bye mi gente ahora si los dejo fuga chau 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 chau